¡Ar qué pasa piratas! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Survival, el episodio 5, Electricista. Así que nada, en el episodio anterior, como ya saben, estuvimos haciendo, bueno, estos caminitos, ¿no? Esto es todo nuevo. Y también estuvimos haciendo la sala de cofre que ya la estuve estrenando, como ven. Había guardado algunas cosas en el capítulo anterior, pero tengo mucho más hierro. Hay un directo resubido en Twitch, por si les interesa, en donde consigo hierro, consigo este diamante, y todo eso. Que también creo que me saqué el logro de los diamantes, así que eso ya lo tenemos. Me falta dárselos a un zombie, pero el logro de picar diamantes ya los tengo. Así que nada, ese es mi primer diamante en la partida. Y nada, estuve jugando mucho fuera de cámara, más que nada streameando en Twitch, en un directo que hice de tarde. De una obra, una cosa así. Y la verdad que la pasé re bien, me encantó hacer ese directo. No entró casi nadie, pero la pasé bien. Y nada, si en alguna tarde ven que subo un video que se titula Estoy en directo, pasése por Twitch y seguramente estés jugando al Survival. Así que nada, primero comentar que ya actualicé, como ven ahí arriba, a la 1.11.2. Que en el episodio pasado les prometí que iba a actualizar. Recuerdan que en esta versión agregan lo de las elitras, que se puede volar con los fuegos artificiales. Y también agregan que al quemar una herramienta de hierro o de oro, nos da la pepita de hierro o la pepita de oro. Así que nada, eso no me sirve de mucho, pero bueno, está en el juego ahora. Así que, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Electricista. ¿Tiene que ver con redstone? Sí, por eso me fui a buscar un poquitito de redstone, que no tenía nada. Pero antes de comenzar con todo el tema de electricista, necesito un poquito de lugar para hacer las cosas de trabajar con redstone y todo. Voy a ir spoileándoles un poquito. Como ven, tengo acá el hierro. Tengo por acá madera. Acá. Tengo todo bien distribuido. Voy a bajar un poquito el volumen, que creo que está alto. Por lo menos yo lo escucho alto. Ahí está. Y me voy a hacer una pala, porque hay que remodelar un poquito el terreno para poder poner las construcciones de redstone. No quiero sacar toda la montaña, porque me gusta que la casa esté como medio metida en la montaña. Pero esta montaña de acá, precisamente, sí porque me tapa todo el tema de los cultivos. Como ven, tengo los cultivos de ese lado y desde casa no los puedo ver. Así que yo creo que hasta acá me gustaría sacar la montaña. Obviamente no les voy a mostrar todo de cómo voy sacando la montaña bloque a bloque. Así que vamos con una cámara rápida, como las de siempre en Survival, y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría que se vea, claro, todo el tema de cultivos. Pero sacar la montaña hasta acá va a ser un trabajo de bastante tiempo. Y no estoy para ponerme con eso ahora. Es decir, ahora quería hacer el tema de la redstone, pero bueno, está bien. Está bien, está bien, ¿no? Algo así que quede el resto de la montaña y todo esto sacarlo. Así que nada, bueno, esto sí lo voy a ir haciendo con el transcurso del pasar del tiempo. Acá voy a sacar este lago en dos segunditos. Así. Y así, bueno, me quedo sacando el laguito por acá. Y quiero definir dónde puedo hacer el tema de la redstone. Tengo dos proyectos de redstone para este episodio. Este, no son muy guau, ¿no? Tampoco es acá me voy a construir, qué sé yo, una granja de hierro ni nada de eso. Este, pero nada, creo que son dos proyectitos que nos van a servir muchísimo para el futuro de la serie. Y nada, se los voy a spoilear porque tampoco es como mucho secretismo, ¿no? Y total, se van a enterar en cinco minutos. Voy a hacer un horno automático para quemar cosas. Ojo, no va a ser un horno industrial, va a ser un horno automático. Es solamente un horno con tres cofres en donde uno le metes el carbón, en otro le metes las cosas que querés quemar y en otro te salen las cosas ya quemadas. Es el típico horno básico ese que ven en todas partes. Bueno, ese. Y lo otro es una granja de vacas porque, si bien tenemos la caña de azúcar, no tenemos el cuero. ¿De dónde voy a sacar carne de vaca? Iba a decir, ¿no? ¿De dónde voy a sacar las vacas? Mientras hice el directo, estuve investigando un poquito la zona, explorando, y encontré una zona de vacas no muy lejos de acá. Entonces, solamente con un poquito de slime blocks, que acá está, y unas cuerditas. Me puedo traer un par de vacas. Ok, esto así. No sé cuánto ahí lo necesito, voy a agarrar un poco más. También encontré mobs spawners por acá cerca. En el directo encontré uno y fuera de cámara encontré otro. En el directo encontré uno por allá lejos de zombies, y acá al lado de casa, por abajo de los cultivos, hay uno de arañas. El tema es que el de arañas no me llama mucho porque las arañas son complicadas de... Como trepan y todo eso, es complicadísimo hacer un mobs spawner, o sea, una trampa de mobs de arañas. Entonces me parece que el de arañas lo voy a dejar medio ahí, que no le voy a dar pelota. Pero el de zombies sí me interesaría hacer una granja, a menos que encuentre un spawner de esqueletos. Porque los esqueletos me... No sé, para mí los drops que tiran son muchísimo más útiles que lo de los zombies, así que me vendría muchísimo mejor que sea de esqueletos. Acá están las vacas. Ok. Porque los esqueletos te dan el boom, el boom, que para hacer boom mill, que eso te viene re bien para granjas automáticas de cultivos, y también te dan el tema de flechas, y arcos, y bueno, pero esos ya son los rare loots estos que tiran de vez en cuando. Arcos... Es más, este arco de Power 1 me lo dropeé un esqueleto, y tengo otro en un cofre de Unbreaking 1, pero no de ninguna granja, porque no tengo de ir a cazar por las noches y de encontrar. Como ven también tengo 31 niveles, que eso en el episodio anterior no lo tenía. Así que... Bien, vamos mejorando el tema. Me gustaría conseguir otro diamante. Bueno, en realidad, muchos más diamantes. Para poder hacerme por fin el pico de diamante, y hacerme la mesa de encantamientos. Que estamos bastante atrasados en el survival con todo ese tema, porque no fuimos al Nether ni nada. Pero para matar al dragón creo que vamos bien, porque creo que tenemos ya 3 Ender Pearls, una cosa así. Que parece que no es mucho, pero... En el fin y al cabo, medio para guiarte donde está el Stronghold, te sirve. Así que nada, llevo estas vacas rápidamente. Por esta zona lo voy a hacer. Por acá plantaba árboles, pero para plantar árboles voy a hacer una plataforma en el cielo, o voy a hacer una mina en donde plante los árboles, no sé. Pero nada, las vacas... ¿Dónde mierda las puedo poner? Acá. ¿No? Este lugar me parece un lugar bueno para hacer... Granjas de mobs. Además, me queda justo atrás de casa. Entonces, a ver qué voy a hacer con ustedes. Las voy a tirar en un pozo. Ahí está. No, no se van a caer, ¿no? Hijas de puta. No se van a escapar por cualquier lado. ¿Por qué no uso trigo? Porque es mucho mejor con una leash. El trigo... El trigo es súper complicado. O sea que las vacas llevar con trigo es súper complicado porque se distraen, van para cualquier lado. Pero como ven, acá tengo granja de trigo, granja de remolacha, granja de papas, de zanahoria. O sea que tengo todos los cultivos de Minecraft que se pueden hacer ahora mismo. Así que nada, este... Hago un pequeño corte. Me quedo por acá... Me quedo por acá, este... Remodelando la zona un poco. Que me gustaría ya sacar esta montaña de mierda. Que lo único que hace es molestar. Pero ven que queda mucho mejor si... Si tiene visión a los cultivos y a la futura granja de vacas. Así que nada. Me quedo con esto y enseguida vuelvo. También un detalle que me olvidé de comentar y seguramente más de uno se fijó que saqué las cañas de azúcar que ya estaba molestando y creo que tengo suficientes. En todo caso voy a hacer una granja de cañas de azúcar pero me parece que ya estoy bien por ahora de caña de azúcar porque ni la uso. Para cuando tenga libros. Maté unas vacas. Como ven tengo algo de cuero para ya ir poniendo cuadritos y todo. Pero todavía me falta mucho más cuero y todavía me faltan diamantes para hacer la mesa de encantamiento y ya usar los libros para las bibliotecas y todo eso. Perfecto. Vamos a empezar con la granja de vacas que ya la tengo preparada por allá. No hice la estructura ni nada. Miren, estuve sacando un poquito más de la montaña pero todavía me falta. Hasta acá quiero sacar. Ya delimité el borde y ya saqué el lago y todo eso. Bueno, y esto capaz que también saqué todo esto. Así que lo marco ya en un segundito. Todo por acá. Algo así, ¿no? Para que no joda esto cuando arme la granja de vacas. Entonces, perfecto. Me voy a agarrar los bloques que quiero. Quiero seguir un poco con la estética esta medio bosque, medio rara que tengo. Es rústico, va. Que uso mucho de esto. Ah, no me quedan saplings de esta madera. Creo. Pero de esta madera sí me queda. Me queda bastante. Entonces, agarro de esta madera. De esto un poquito. También que tengo ladrillos. No. Bueno, me queda un ladrillo. No puedo hacer mucho. Agarro de esto. De esto. Capaz que quiero hacer algo. Esto. Esto. Y esto. Poco más. Después cosas de madera. Un cofre voy a necesitar. Unas escaleras después capaz que necesite. Y esto. Ok. La redstone todavía no nos vamos a poner con el tema del redstone. Pero vamos a empezar. Capaz que saque los pilares estos y ponga de dark oak. Después los pruebo, eh. Más adelante en el episodio voy a probar eso. Entonces nada. Vamos a empezar con un pilar así. Perfecto. Ok. Continuamos así. Así, así, así. Eh. Me falta un bloquecito por ahí. Esto acá. Esto acá. El diseño todavía no estoy muy seguro de cómo mierda lo voy a hacer. Pero algo así. Capaz que poner... Mmm. Estoy viendo. Estoy bastante indeciso. Ya digo. Lo quiero hacer como estoy haciendo todo. Suerte que hago las vacas al escala de casa. Porque me van a romper tanto las pelotas. Ya me están rompiendo las bolas. Y estuve un segundito acá. Me apoyo acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Sí. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Y poner también... Que no traje. Pero... Eh... Lo que uso acá es... Ay, como las trapdoors. Las trapdoors, este... Trapdoors y fences. Bueno, acá usé fences nada más. Pero sí, trapdoors y fences. Para mí queda bastante bien. Le da como un relieve, qué sé yo. Para mí queda bien y listo. Este... Ah, de paso les muestro... El arco de unbreaking 1. Que me dropeé un esqueleto. Que les estaba contando hoy. Y nada. Voy a hacer... Por acá. Vamos a craftear unas trapdoors. Perfecto. Y solamente para ver... Dónde mierda pongo las trapdoors. Por tema de... De cómo va quedando esto. Capaz que mira... Mierda. Me tendría que hacer un hacha. Pero... Me aburra entrar y craftearme un hacha. Ok. Capaz que como... Está quedando esto... Claro, como tema de conexión... Quedaría bien. Sí. Sí, 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 sí. Ok. Algo así va quedando bien. Después tengo palas. Sí tengo palas. Perfecto. Después tendría que minar esto por acá. Ok. Por acá necesitaría un hopper. Por acá necesitaría el cofre. Ok. Acá lo voy a bajar uno más a esto. No pasa nada. Perfecto. Y necesitaría un hopper. Y nada. Después cristal por acá. Por acá tengo que subir dos. ¿Con qué mierda subo? ¿Con esto? Eh... No. Con bricks. Pero los bricks... Me cuesta muchísimo conseguir bricks. Así que me voy a conseguir uno... Un poco de clay y a quemarla y todo eso. Bueno, mientras se quema todo esto del tema de los bricks y todo eso... Podríamos ir crafteando lo que vamos a necesitar más adelante. Entonces vamos a necesitar... Un dispenser. ¿Qué? Digo, un dispenser. ¿Qué digo? Sí, dispenser necesitamos. Pero iba a craftear un hopper. Nada que ver. Eh... Perfecto. Entonces. A ver. Dispensers. Necesitamos. ¿Para qué mierda iba a ser palos? Para... Sí, los arcos. Es que también necesito repeaters. Entonces estaba pensando también en que tengo que craftear unas antorchas. Entonces. Mierda. Dos arcos por acá. Perfecto. Pongo esto así. Esto así. Esto así. Va al revés. Siempre me confundo la concha de la lora. Ahí estamos. De nuevo esto así. Redstone abajo. Esto arriba. Perfecto. Ya tenemos los dos dispensers. Ahora vamos a necesitar tres repeaters. Tengo que craftear primero las antorchas. Porque si no, no me va a dar... Ok. Esto acá. Esto acá. Estas recetas de redstone. O sea, me las sé. Sé que tengo que craftear. Pero siempre me equivoco en el orden en que van las cosas. Por ejemplo, que... No sé. Así. No. Entonces. Creo que es al revés. Y si es al revés esto. ¿Ven? Es como que me confundo en eso. En el orden de las cosas. Pero sé los materiales que necesitan. Ok. Esto acá. Necesito tres. Así que... Vamos a craftear otro acá. No. Sí tengo que craftear todo. Que vuelvo. Ahí está. Y... Perfecto. Entonces. Tres. Pongo esto. Pongo esto acá. Ah, no. Si ya tenía uno. Perfecto. Listo. Ya estamos. Entonces tenemos esto. Esto. Y me estaría faltando. Me estaría faltando un pistón pegajoso. Ahí estamos. Y... La slimeball. Perfecto. Entonces con esto ya estaríamos. A ver si... Si ya se cocinó el tema. Perfecto. Ya tenemos los bricks. Acá. Acá. Creo que un stack metí. Sí. Pero me va a dar mucho menos. 16. Bueno. 17. Necesitaba dos nada más. Pero ya me queda... Si quiero hacer alguna remodelación o algo. Como uso bastante estos bricks. Por acá por casa. Me va a servir. Entonces. Esto apuntando para acá. Esto así. Así. Dos bricks por acá. Y... Voy a necesitar poner... De fondo. ¿Qué mierda uso de fondo? En el fondo puedo poner madera normal. Ok. Entonces vamos a usar madera normal acá. Espero que no se queme. Porque... Uno va a tener lava. También tenemos que ir a buscar lava. Espero que no se me queme. Puta madre. Ni para acá. Si se quema... Se imagina que se empieza a quemar todo. Pero no. Uno va a tener agua. Y el otro va a tener lava. Y también necesitaría un cartel. Que me olvide del cartel. Pero bueno. Entonces esto va a tener... Necesitar un eslab acá. Ya conocen esta trampa. Es súper conocida. Y si no, bueno. Están aprendiendo acá cómo mierda se hace. Sí. Voy a hacer esto acá. Y necesito cristal. Que tengo cristal acá. Perfecto. Cerramos todo esto así. Cerramos esto acá. Ok. También necesito... Necesito, necesito... Dos botones... De piedra. Necesito poner un botón acá. Y un botón acá. Y ya estaríamos. Ahora hay que hacer todo el tema de la redstone. Y buscar los dos cubos. Tenemos lava. No me tuve que ir muy lejos. ¿A qué altura estoy? Estoy a la altura 28, sí. Pero tampoco me tuve que ir muy lejos. Esta es una mina que está al lado de casa. Bien. Tenemos perro. Perfecto. Ya teniendo el perro. Y también el cubito de lava. Podemos proseguir... Ups. Con la granjita. Vamos a terminar haciendo esto por acá. No me van a dar los bloques. Pero creo que puedo craftear más. Sí. Ok. Sí. Creo que voy a poner todo el techo de esto. Tenemos que cerrar todo esto por acá. Poner otro pilarcito. Todo por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Perfecto. Sí. Tengo que craftear un cartel. Ahí. Y entonces voy poniendo una mesa. Baja. El lagazo ese. Ah, sí. De paso. Saqué la montaña. Que me gasté como 3, 4 palas. Y ya terminé de sacar todo lo que quería. Y que iba a craftear hacia un cartel. Después les muestro toda la tierra que tengo. Que tengo, no sé. Tengo tierra para llenar todo un lago. Tranquilamente. El río aquel si quiero. Que tengo un montón de tierra. Pero bueno. La tierra, aunque muchos la dejan tirada y la usan así para hacer columnas para subir y todo eso. Para mí la tierra es un bloque que de verdad te termina sirviendo. Porque, no sé, para rellenar cosas y todo eso siempre sirve la tierra. Ok, perfecto. Entonces, esto estaría así. A ver. Moriste. Mierda. Porque este tiene... Tendría que dormir. Pero bueno. Ya estoy haciendo esto así que tarde. Eh, perfecto. Yo tengo un botón acá. Entonces este botón tiene que mandar la señal acá. Y esto tendría que sacarlo. Porque mierda. No me hice un hacha. No sé. Después voy a tapar todo esto. Veo como lo decoro. No sé. Pero necesito poner esto acá. Esto acá. Y ahora lo continuamos. Y bueno. Lo que falta para terminar de construir esto es bastante simple. Solamente hay que poner por acá un... Un repetidor. A ningún tic. Un repetidor. A un... Eh, eh. Ahí está. Y poner un bloque por acá con redstone acá. Ahora sí. Me olvidé de poner... Estuve haciendo pruebas. Me olvidé de poner un cosito de redstone ahí. Y listo. Supuestamente con este tic me debería dar para ya... Sí, porque esto está un... Sí, debería dar para ya cocinar el tema de vacas. Pero ahora también lo que quiero hacer es... Eh... Un circuito para poner... Eh... Cosas a quemar enseguida. Que lo voy a hacer acá. Que este lugarcito. Se acuerdan que lo había dejado para poner el ender chest. Pero el ender chest lo podemos poner acá o acá o ahí o ahí o ahí. En donde queramos. Pero este lugar me parece perfecto para poner ese horno automático. Bueno, tengo acá los tres ingredientes para hacer el horno automático. La cosa es que había hecho otro horno automático. Y había sido un fail porque estaba desactualizado. Así que tienen un pequeño clip por acá. Y... ¿Qué mierda pasa ahora? ¿Qué mierda pasa? Y nada. Fue alto fail porque lo copié de un tutorial que estaba desactualizado. Así que nada. Pero este... Este sí podemos confiar en que va a salir bien. Porque... Eh... Es básicamente la versión renovada de la anterior. Bueno, entonces... Eh... Para los que tengan curiosidad de cómo funciona. Es muy fácil. Eh... Tenemos acá el... El cofre de más abajo. Me voy a sacar el escudo que así no se puede construir. El cofre de más abajo es el que recibe... Este... No. No estoy poniendo... Ahí está. Es el que recibe los ítems cocinados. Entonces acá vamos a tener... Como ven... Eh... El tema de los ítems cocinados. Después... El cofre de más arriba es en el que entra el carbón. Y el de más arriba, que hay otro más arriba, es en el que ponemos las cosas sin cocinar. Es medio un lío. En el otro teníamos tres cofres uno al lado del otro. Sí, ya sé. Pero bueno, es lo que hay. Eh... Esta... Qué sé yo. Esta mejor. Este no necesita tanta redstone. Lo que sí me gasté casi todo mi hierro. Pero bueno. Qué sé yo. Es... Es optimizado. Y nada. Entonces. Vamos a poner... Creería yo. Por acá el carbón. No llevo. Claro. Pero así sí llegaría. Ah, no. Qué boludo. Tengo que destapar esto ahí. Ok. Y acá pongo las papas. Bien, bien, bien. Funciona. Funciona. Pero todo se va a dividir en un horno. ¿O cómo es esto? Ah, no. Es que acá entró... Claro. Y tenemos doble eficiencia. Va... Se divide entre los dos hornos. Perfecto. Entonces así funciona nuestro horno industrial. Bastante fácil. También tienen la granjita de vacas. Que todavía no la terminé. Ah, y les voy a mostrar todo lo que miné de la montaña. Todo esto. Bastantes stacks de tierra que saqué de la montañita acá. Que parecía poco, pero era bastante. Pero ya digo, todo el caminito hasta allá. Todo esto el caminito. Terminar la granja de vacas ya con las vacas adentro. La granja ya está terminada. Falta meter las vacas. Y decorar la zona de hornos. Eso lo vamos a hacer en directo o en el próximo episodio. Así que nada. Yo me despido por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado un poquito de redstone. Tampoco era mi objetivo decorar en este episodio. Porque no quería. Quería solamente hacer el tema de la redstone. Y estamos por hoy. Así que nada. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Y nada. Los veo en la prueba o en el siguiente video. Chau. Bien. Tenemos perro. Bien. La vida. La vida. Que se planta en mi cerebro. Y todavía está. La vida.